What about now? Código a Sombra, Jack Ryan Es este género de thriller Que te presentamos Como una de las opciones Que llegan a la pantalla grande A partir de este jueves Ahí en coolradiohd.com Nuestra página web Podés ver las imágenes Y este adelanto El trailer de Código a Sombra Jack Ryan Esta es una adaptación De las aventuras De la gente de la CIA Jack Ryan El nuevo actor es Chris Pine Porque viene de otras versiones Él se encarga de darle vida A Jack Ryan Y logra hacerlo muy bien Dice en este film Este personaje es un analista De finanzas de Wall Street Trabaja en secreto para la CIA Y como era de esperarse claro Su vida cambia En un momento para otro Descubrirá una conspiración terrorista Que pretende devaluar el dólar Para destruir la economía De Estados Unidos Claro, la mafia rusa Que quiere hacer Es no solamente destruir El edificio Sino también La economía de los Estados Unidos Como decíamos Subtitulada en inglés Dura 105 minutos Su director Kenneth Branagh Y es un actor mayor de 13 años Chris Pine Y Kevin Costner Los protagonistas Vamos por el segundo film Como opción para ir al cine A partir de este jueves Género erótico Vamos con Escándalo americano Ah, vamos a estar viendo Las imágenes Ahí vienen Ahí están Subtitulada en inglés Del inglés, claro Porque es norteamericana Es un thriller político Sobre un agente del FBI Que investiga un caso De miembros del Congreso En un delito La película está basada Que destapó Una trama de corrupción En la que estaban Implicados mafiosos Y políticos Gira en torno A Irving Rosenfeld Un hombre que tiene Una cadena de tintorerías Que en realidad Tapan un negocio real Porque es un estafador Que finge ser prestamista Irving no solo tiene Que sostener En su ámbito personal Una especie de actuación Sino también En la vida laboral ¿No? Como decíamos Conoce a una bella mujer En su intimidad Y comparte gustos musicales Y después Se generará una relación Entre ellos Estamos escuchando el audio Y viendo las imágenes Por coolradiohd.com Favorita para los Oscars En esto me quiero detener Porque tiene 10 nominaciones A los premios Oscars Incluyendo mejor película Mejor actor Mejor actriz Mejor edición Mejor guión adaptado Y mejor vestuario David Russell Es el director Está prohibida para menores De 13 años Con reservas Atención Y los actores Bradley Cooper Jennifer Lawrence Christian Bale Amy Adams Jeremy Rainey Y Robert De Niro Entre las más importantes La favorita de los Oscars Entonces Escándalo americano A partir de este jueves En los cines de la ciudad Un thriller Político también Erótica Por eso es Recuerden Solo para mayores De 13 años Con reserva Vamos a la tercera opción Se viene Se llama La ladrona de libros También de origen Norteamericano Es una joven Que vive en Alemania Durante la segunda guerra mundial Dicen que es una valerosa Jovencita Llamada Liesel Que transforma la vida De todas las personas De su entorno Cuando la envían a vivir Con una familia adoptiva En Alemania De la segunda guerra mundial Liesel Para ella El poder de las palabras Y de la imaginación Se convierte en una forma De escapar De los tumultuosos eventos Que la rodean En ese entonces Tanto a ella Como a toda la gente Que conoce y quiere Ella roba libros Y los comparte con otros Sobre todo Ya estamos viendo Las imágenes justamente Con las personas Que están en un refugio De judíos Debajo de las escaleras De su casa Creada por sus padres adoptivos Director Brian Percival Los actores Sophie Nels Geoffrey Rush Emily Watson Nicole Lears Y Ben Snester Entre otros Tiene una nominación A los premios Oscar Por Mejor Banda Sonora Estamos hablando De esta tercera opción Apta para mayores De trece años Este drama La ladrona De libros Completando entonces así Lo que llega a los cines Como decíamos hoy Este jueves Y como siempre Ahora te queda a vos Elegir Es decir Que tenés ganas de ver Estamos llegando Despacito A las nueve de la mañana Aquí en Cole en la 103 Te informamos